La Biblia Me parece que lo hicimos caer de tanto que lo miramos La Biblia Sigue mucho la cuchara le llama mucho la atención pero no llegan a dos centímetros ni la tocan así que voy a encarnar un pedacito de esta mojarrita que traje que tenía guardada ya de unos días anteriores y voy a probar con esto porque el señuelo lo siguen pero no pasa nada como vieron ahí hice un par de tiros y nada pero nada ahora si un chafalote yo por lo general si saco algo con una carnada sigo dándole con esa un chafalote y y y y y y y como nunca puede faltar una parometa muchos cuando la sacan se quejan pero a mi me encanta y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!